del rancho. Los saludo esta mañana nublada bonita para saludarlos y otra vez compartir con ustedes otro mir de receta. ¿Qué haré hoy? Miren, beans, frijoles, tortas de frijoles, vean, ahí tengo los frijoles que usaré, los jitomates, el chile y el sabor del consomé, su ajo, sus cominos y su orégano, su cebolla y el quesito que usaré, los blanquillos, la sal y harina de arroz. Esa harina de arroz con la que le voy a poner para que no se partan ese despedazo. Eso haré para ustedes hoy. Vamos a ver cuántos frijoles de aquí voy a usar para poder hacer nuestras tortitas. Deja ver estos, vamos a ver los huevitos, eh, que no nos vayan a salir deseados a perder porque a veces salen. Ojalá que no. Ahí está. Está muy bueno. Vamos a ver el otro. También está bueno, mira. Le voy a poner estos dos, deja ponerle su sal, deja ponerle el quesito. Yo sí le pongo queso. Le voy a poner cebolla. Vamos a ponerlos aquí para ponerle un pedazo de cebolla picada, eh. La cebolla se le pica como más puedas, como más puedas de chiquita, finita. Nada más que esto va junto con, como yo los muelo con el machucador. Como si los estuviera guisando. Aquí se le pone. Y unas ramitas de orégano también. Vamos a poner. Ahora le vamos a poner la harina. Una, dos, tres, tres. 3 cucharadas de harina, ahora sí, vamos a molerlos, así se mueven, así hasta que queden bien como puré, puré de frijolitos. Oigan, donde quiera hay ruido, ya ven que no pueden hacer los videos sin que haya ruido, donde quiera hay ruido. Ya están los tomates, como yo quiero que queden de cociditos, vamos a retirarlos del fuego que se enfríen. Pues vamos a empezar a hacerlas, ¿eh? Miren que parece que están bien duras, pero así es como deben de quedar los frijolitos, para que cuando tú vayas a sacar las tortas y ponerlas en el consomé, no se despedacen. Ahí están sus frijoles, con harinita y todo lo que vieron que le puse. Comida de rancho, frijoles, tortas de frijoles. Van a decir que no sabe hacer otra cosa, sí, pero muchas me preguntan y me dicen que repitan lo mismo que hice o que he hecho en los otros canales. Así que aquí están las tortas de frijoles, no más águila, porque se queman, tiene mucho fuego. Pues a iniciar lo que es moler las cositas, con menos ajo, orégano, chilito y los tomates. Vamos a ponerlos para molerlos y echarles agüita de esta, que ya está cocida, hervida. Ya está bien calientita la cazuela, como debe de estar para que se guise esta cosa y no sepa aceite crudo. Ok, pues ya están, miren, vamos a poner una por una, una por una. Y miren donde las puse, en una servilleta para que se estile el aceite. Fíjense, salieron bien duritas, buenas, buenas, buenas. Y un ratito nada más, para que, porque ya está hirviendo esto. Y miren, quiero decirles que voy a hacer agua de mango. Ya tengo el mango aquí, miren. Agüita de mango, eh. Pues miren qué bonito quedó, como una pulpa, pura pulpita de mango. Así que va a salir la agua deliciosa. No, no, no más sabor así bajito, sino fuerte. Bueno, bueno. Ya al ratito que nos la vayamos a tomar, le ponemos el hielo, pues ya está. Pues ya están nuestras tortitas, miren. De hecho, vamos a ponerlas acá. Aquí tenemos nuestros vasitos ya para, para deleitarnos con el agua. Y ahorita llegan las tortillas, eh. Pues iniciar, ya saben que después de la comida hecha, viene lo bueno. Saborearla. Ahí está uno. Y aquí está el otro. Qué buenas salieron, no se desbarataron y las dejé hervir mucho rato. Salieron muy buenas de sazón, de textura, bien duritas. Y aquí están las tortillas. Ahí está esto. ¿Por qué alguien me va a acompañar? Sorpresa para muchos que no sabían. Sorpresa para muchos que no sabían. ¿Quién va a estar aquí conmigo? Miren. No se han cumplido los seis meses. Y ya está, regreso conmigo, miren. El marquito. Espérame, niño. Qué chulada de agua. Ahí está. Por motivos ajenos a sus posibilidades de ellos, no se pudieron ir. Y aquí están, pero ya se, ya menos se va. Ahora sí no vamos a dar fechas. Porque estamos que te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido. Y es lo bueno. Que aquí está conmigo y me acompaña a comer esta mañana. Están las tortas, ¿eh? Muy buenas las tortillas, por cierto. No son torteadas, pero son buenísimas. Está un poquito, un poquito bravito, ¿eh, hijo? Y desabrido para mí. Así que para ti también va a estar desabrido. Yo no uso muchas, ¿eh? La salud. No, perdón. A veces no chiflas. De tan bravo que está. Me lo cade. Sí está calentito. Están buenas. Nomás que sí se me pasaron de picositas hoy. Sirve que tomamos más agua, ¿eh, hijo? Ay, qué buena está. De mango. Está muy buena. Si está bravo el caldito, cómete las puras tortas, sí. Vamos a probar a ver cómo están. Ah, bueno, que me vayas a quemar, ¿eh? Porque el centro de la torta puede estar bien caliente. Son buenos. ¿Están igual que los de ayer? Sí. El que ayer les hice su antojito a él y a Jael de que querían tortas de garbanzas y también les encantaron. Están muy buenas las tortitas. Sí que sí. Están buenas, ¿eh? Ah, bueno. Pues ya terminamos de comer. Yo ya terminé, me gustaron demasiado. Siempre me han gustado, pero hoy salieron deliciosos. Pero escuchen la opinión de Marquitos. Están muy buenos. Están salieron así poquito picos, sí, pero sí están buenos. ¿Eh? Les dio buen sabor. Sí les gustaron porque allá afuera de las cámaras dijo que sí, estaban muy buenas. Pues aquí quedó esta receta de tortas de frijoles. Ahí van a ver cómo las hice, qué les puse. Para que ustedes las hagan y sepan si de verdad están buenas o no. Y antes de despedir este video, quiero mandarle saludos a la señora que encontré en Coppel. Que se me olvidó tu nombre, discúlpame, mi hija. Y te dije que si se me olvidaba tu nombre, te iba a decir. La señora que me encontré en Coppel de San Luis Río, Colorado, que andaba aquí en Tamazula visitando. Un abrazo, mi hija. Y gracias porque me apoyas. Y también a la señora que me saludó en el restaurante Camichines en Ciudad Guzmán, Jalisco. Un abrazo, mi hija. Y gracias por tu apoyo. Así que aquí está para ustedes esta humilde receta dedicada a ustedes, a su casita. Hasta pronto, queridos amigos del canal La Señora del Rancho.